Mirad que skin ha salido en la tienda chavales, es G.Balby, uno de mis cantantes favoritos y aún por encima con mis zapas favoritas Y mirad este estilo, no me digáis que no mola, así que me voy a pillar todo el pack con el código PINO2 en la tienda de Fortnite Comprad lote, ahí está, tremenda esta skin y aún por encima lleva una katana Y si queréis compraros una de las skins que están en la tienda porque últimamente hay skins guapísimas Usa el código PINO2 y hoy se viene uno de esos retos de comida que tanto os molan con la Family Link Y también vendrán Paula, Tobal y Salga Ahí está Salga, vamos al McDonald's a por nada, saque cigares Ya que sí mamá Mirad a donde hemos llegado al McDonald's ¿Cuántos? Diez cubos Diez cubos Diez cubos, doscientos cincuenta ¿Y patatas? Hola No, no, es nada, solo Eso, Salga, solo nada Vacío Ya, ya ves Hola, buenas Vale Yo creo que no se escuchan Que es que no se... O nos vemos Yo creo que no se están viendo Hola, buenas Hola Quería pedir cubos de nuggets Vale, cariño, ¿cuántos te pongo? ¿De cuánto vienen los cubos? Veinte, diez y diez ¿No hay uno que es de veinticinco nuggets en el cubo? Sí, solo nuggets lo quieres, ¿no? Sí, sí ¿Me pones diez? Diez cubos Sí Diez cubos entonces, ¿no? Sí, sí, diez cubos de nuggets solo Sí, sí No hay dos huele, ¿eh? Que me lo pones abriendo Hola, chicos, aquí de nuevo Hola ¡Chau, chicos! Chao También fueron muy rápidos porque a esta hora no hay nadie Son las 12 y 40 ¿Quién compra las 12 y 40? Los que están entrando son unos absolutos psicópatas Igual se levantaron a las 6 de la mañana y tienen hambre Sí, claro ¿Quién se levanta a las 6 de la mañana en verano? ¿Te imaginas levantarte a las 6 de la mañana en verano? Porque yo no... ¿Qué pasa? ¡Madre mía, apaga eso! ¡Pasa, chavales! ¡Ay, en la moto! Bueno, moto que vas a tener que comer hoy de rápido ¿Sí? ¡Sí! ¡Reto de comida! ¡Reto de comida! ¿Cuánto? ¡Mil euros! ¡Vamos, de gratis! ¡Ya tengo aquí los mil euros! Y aquí cada uno ya tiene su cubo En total son 41 nuggets y medio, más o menos, para cada uno Y el primero que se los acabe se lleva los mil euros El primero que se los acabe ¿El primero que acabe el cubo entero? ¡Claro! O sea, vaciarlo, ¿no? Sí ¡Ahí va! Eso no vale, ¿eh? ¡Eh! Bueno, pues el reto comienza ya! ¡Vamos! ¡Qué suerte que tengo salsa barbacoa! Yo tengo salsa de aquí preparada Yo voy a probar esta salsa que... ¡Uhh! No la voy a probar mejor Mejor una burbu Y esta agridulce, tío ¡Barbacoa! ¡Me encanta! ¡Mmm! ¡Sabe genial! ¡Sabe guay! La búfalo huele fatal, pero sabe genial, chavales ¡No, no, no! ¡No! Voy a probar la búfalo Voy a hacerle caso a Alex ¡Ah, bien pegados! Bien pegados ¡Muy! Eso es un buen truco, ¿eh? ¡Talba! Llevo, llevo como 6 Así que creo que el reto lo voy a ganar yo ¡Talba! Así como se gana un reto ¡Eh! ¡Ahhh! ¡Mirad! Ya llevo como la mitad A mí me da la sensación de que este cubo no baja Yo menos mal que tengo salsa Porque si no, esto no baja, ¿eh? Acabo de descubrir que el ketchup y esta crema deluxe está muy, muy bueno Y Salka, yo acabo de descubrir que voy a ganar Yo lo intento, pero creo que va a ganar fino O sea, mirad lo mucho que ya ha comido Esos mil euros ya se vienen conmigo Me parece súper fácil ¡Eh! Dame uno de los tuyos Toma, toma Toma, es que yo voy tan fácil Yo voy despacio, pero seguro Y me he pillado esta salsa que es la mejor, chaval Yo con la salsa me estoy empachando que flipas Y esto no baja ya No puedo más, ¿eh? Os voy a dejar un poco de margen, chicos Porque voy muy fácil Voy a ir viendo cómo vais todos Bueno, Salka, no vas mal Muy bien, muy bien No vas mal para perder A ver, Paula Tú vas casi como Tobal Pero Tobal, tú no eres No eres el que iba a comer muchos La verdad es que me atasqué un poquito después No pensé demasiada salsa Ares y mi madre están ahí intentando comer los pobres Pero no, no son capaces Me estoy comiendo con salsas Entre los dos comieron diez Sí, señor Me he jugado Bueno, voy a acabar ya Para que comáis tranquilitos Y que no tengáis que comer rápido ¡Qué sabroso! ¡Eh, eh! ¡Dios! ¡El último! ¡El último! ¡El último! ¡No! ¡No! ¡Qué frío, chaval! ¡¿Qué frío, chaval?! 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 A ver, bolsillos ¿Qué bolsillos que dices, Salka?! No me pido Tuvo que haber hecho trampa No puede ser El reto más fácil de todos, chavales Y lo elegí yo Yo me quedo Con que hoy comí gratis Pues yo aún tengo bastantes nuggets Pero me los voy a comer Voy a intentar Pues yo no puedo más Estos van a quedar aquí El reto ya he terminado Pero me encantan Así que voy a seguir comiendo Que te ayudo Para que así puedas quedar de segundo Y... Por favor Mójalo un poquito ahí Sí ¡Éndame! ¡Qué asco! Yo tengo aquí El nugget de diablo Que lo mojé aquí mogollón ¿Tienes una silla? ¡Barbacoa! ¡Eres un loco! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡No! ¡No te pica! ¡Dime que machote, chavales! Me voy hasta chupa los dedos Yo no puedo más, chicos Mirad todo lo que me ha sobrado Le vamos a dar a nuestras chicas A nuestras chicas Las nuggets ¡Ay, qué rico es Selmy! ¡Mira, Rose! ¡Ay, qué rico! ¡No te gusta, en verdad! ¡Ay! ¡Y a Belén no le da! ¡Bela! ¡Es que no! ¡Mira! ¡Bela, mira qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Y a Peppa! ¡Peppa no está! ¡Peppa! ¡Está ahí abajo! ¡Ay, Peppy! ¡Que no te miraba! ¡Peppy! ¡Mira qué rico! ¡A Peppa se lo van a robar! ¡No, no, no! Me estaba mordiendo el dedo ¿Oíste la Rose? ¡Una! ¡Dos! ¡Dos! ¡Bela! ¡Nada! A ver, dame, que le doy ¡Toma! ¡Ay, cómo le mola! ¡Hace el más a lo que más le molan! ¡Los está tragando de golpe! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico, Peppa! ¡No, no! ¡Que se lo comió antes! ¡Tarda un montón! ¡Pero se lo comió! ¡Ay, qué rico, chicas! ¡He ganado yo este reto! ¡Por fin gané un reto de comida! ¡Para, para, para! ¡Os repartiría 100 euros! ¡Pero estos me los quedo yo! ¡Los voy a invertir en Bitcoin! ¡Así que chavales! ¡Si queréis más retos de comida! ¡Dejar muchísimo apoyo! ¡Y como siempre espero vuestros! ¡Like! ¡Vuestros! ¡Comentarios! ¡Y la vamos a liar muy parda! ¡El ganador siempre lo tirábamos a la piscina, ¿no? ¡Sí, chavales! ¡Ey, ey! ¡Para, para, para! ¡Para, para!